Buenas cabros de YouTube aquí el Tío Skult en un nuevo video donde hoy día vamos a continuar nuestra campaña para conseguir el 100% de los logros del Victoria 3 y nos encontramos nuevamente con el Imperio Otomano, en el episodio anterior tuvimos algunas guerras con Ucrania, algunas guerras con Rusia conquistamos un poquito de Persia, que me imagino que vamos a seguir conquistando por ahí conquistamos Egipto y subyugamos a Serbia, Balaquia y Moldavia, es decir ahora son parte de nuestro país, muy bien bueno, ¿qué queremos hacer hoy? queremos seguir consolidando nuestro poder, me gustaría expandirme más hacia Persia tiene bastantes recursos interesantes, tienen hierro, tiene un poquito más de carbón acá en Mazandaran, 60 minas, no es menor también me gustaría expandirme hacia Ucrania, Ucrania lamentablemente es bastante potente, si lo quisiera transformar en dominio me costaría 72 difamia que creo que habíamos dicho el episodio pasado que lo iba a hacer de todas formas, espero que no afecte mucho mi relación con Austria la verdad es que Austria, me gusta tener esta alianza, es una nación bastante potente pero la verdad de las cosas que también, soy cuarto nivel mundial, necesito empezar a subir en prestigio o bajarle el prestigio a la otra gente está Austria con 3.002, Francia con 5.000 y tanto y Gran Bretaña se escapa con 7.000, o sea, tenemos que básicamente votar a Gran Bretaña así que vamos a ver, dice que gana 397 por PIB de países súbditos, podríamos empezar entonces si nos consideramos un mejor aliado porque la de Austria no creo que nos ayude mucho con esto donde donde está, claro dice aquí, libera al súbdito el Raj británico, el Raj británico si yo lo libero me va a ayudar bastante para que Gran Bretaña no se lo lleve así que bueno, vamos a estar en eso ahora y otra cosa que me gustaría sacar que en realidad depende mucho de la infamia me gustaría sacar este estado, estado de Pekín porque tiene la ciudad prohibida, autoridad, prestigio, legitimidad a nuestro gobierno y urbanización así que no está de más sacar la ciudad prohibida estaría interesante como opción de expansión y bueno, necesito plata porque necesito flotilla básicamente eso no me di ni cuenta, pasamos República Parlamentaria y ahora nos volvimos Turquía ahora, no sé si tenga alguna diferencia más que ser Turquía pero bueno, qué bonito bueno, bajamos un nivel Rusia está de nuevo por encima de nosotros que es para entenderse y una de las cosas interesantes es que ya no tenemos infamia perdimos la alianza con Austria me acabo de dar cuenta, perdimos la cuestión con Austria vamos a formar un acuerdo comercial con Francia vamos a ver si es que este señor quisiera alguna clase de alianza no sé por qué se enojó, pero bueno menos 32 ah, ok Rusia, ¿por qué siempre es Rusia con un demonio? ay, Gran Bretaña se pone del lado de Rusia ¿pero por qué, amigo? ¿por qué? vamos a llamar a Austria vamos a humillar a Rusia vamos a ofrecerle humillar a Rusia que a pesar de que no lo necesito o bueno, no es que me lo vaya a dar a mí de todas formas igual lo va a humillar así que esperemos que lleguen ellos perfecto, se ponen para humillar a Rusia yo estoy bastante de acuerdo voy a pedir reparaciones obviamente de los británicos claro, ya estaba pidiendo eso y me quedan 70 maniobras podría invitar a Escandinavia o a Grecia ninguno de los dos creo que me va a servir mucho por lo menos contra Gran Bretaña así que, a ver, a ver, a ver ¿qué podríamos hacer? transferir al ras británico 113 de infamia ah, no creo pero sí podríamos, por ejemplo liberar súbdito no, a ver busquemos algo interesante porque igual liberar país aquí está, no ¿por qué no puedo liberar a estos señores? ok, se metió también Escandinavia no, yo no voy a meter a Grecia en esto bueno, vamos a mejorar la relación también con Escandinavia pero bueno no creo que ninguno de ellos de que están acá muy lejos sea algún factor porque en realidad por el tema de los convoyes que estoy atacando deberían dejar de molestar necesito más lealistas, por favor la guerra no creo que nos vaya tan mal yo creo que podríamos ganar lo que estamos pidiendo que no es mucho podríamos agregar algo más pero ya estoy a punta de infamia 33,8 quizás podría agregar alguna reparación británica, por ejemplo no me cuesta nada pedir reparaciones y es buena platita ok, señores y señores empieza la guerra se me había olvidado brevemente que teníamos acá también una una, ¿cómo se llama? una frontera con Reino Unido así que estaba medio difícil ahí no ha llegado ningún general pero por lo menos los va a frenar un par de días hasta que lleguen ellos perfecto, ya llegaron igual están potentes no es como que no haya nada si sacamos a Rusia en teoría está todo bien tenemos buenos barcos por lo menos eso estamos salvados nooo, se fue a Austria amigo amigo, por qué me dejaste botado amigo bueno, igual Rusia está bastante bastante en la pasta menos 34 menos 30 se está bajando pero muy, muy, muy muy lentito puedo defenderme puedo defenderme y esperar que de a poquito se vayan yendo y hasta que Rusia llegue a menos 100 y ganar y ganar y ganar pero está complicado acá arriba chiquillo se fue Rusia se fue Rusia conquisté Zaratov y creo que me dio reparaciones parece lamentablemente todos los que están acá británicos españoles y escandidatos voy a tener que sacarlos uno a uno cuánta gente tiene España tiene algunas unidades bien con esto me quedo 82.538 veces más tranquilo porque significa que vamos a poder atacar a estos señores vamos a ver a ver primero ataquemos a España que España igual nos puede dar buena platita señor Abdul Karim por favor y este de 25 invasión naval podría ser el señor Arif Savancy veamos si funciona el 2x1 con España si funciona el 2x1 con España podríamos hacer incluso el 2x1 con Gran Bretaña que igual es harto pero no no dice nada oye uuuh ok fomento a la industria vamos a tener que sacarlos todos ajá ahora se fueron los españoles y bueno los británicos no creo que los vaya a poder sacar ya tienen demasiadas unidades demasiadas flotillas demasiados todos eh vamos a probar si señor vamos a probar el el 3x1 a ver que pasa pero no tengo mucha fe uuuh ok funcionó la lo que yo quería invasión naval con éxito vaya 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 eh aquí están peleando claro era parece que la la invasión quíntuple era la que teníamos que hacer oh si podemos sacar a Gran Bretaña no amigo 66 de defensa resiste amigo resiste oh siempre pasa que lo saco demasiado rápido eh reparaciones de Gran Bretaña Paz Blanca con Escandinavia y estoy ganando 421.000 pesitos señores y señores ahí lo bajé impuesto al mínimo wow gaa ganamos ganamos uuuh sacamos harta plata de Gran Bretaña y si hubiésemos añadido algo a ellos podríamos haberlo hecho perfectamente así que punto a saber podemos ganar punto a saber podemos ganar ahora tenemos problemas no de plata estamos bien de plata pero en términos de construcciones no podemos seguir construyendo cosas porque hay poca gente con con eh desempleada 70.000 desempleados uh se ha cotizado excelente así que bueno tenemos un pequeño problema de población que yo creo que la verdad es la excusa ya prácticamente estamos solos ya Austria tenemos buenas relaciones pero no nos van a querer alianza eh Francia tampoco así que vamos a esperar a que a que terminemos la infamia y ya me gustaría anexar a Ucrania ah como tengo no tengo nada de infamia Austria oh señores señores una pretaña comunista potente oh los traidores máximos de este planeta yo te consideraba mi hermano Austria y así es como me pagas bueno señoras y señores ah incidente diplomático en Anatolia no sería un error por favor no quiero más guerra ya tengo suficiente con esta bien va a avanzar el señor ah espérate no mi aliado va a avanzar what ah si obviamente voy a ganar con 129 defensa payaso bueno entramos en guerra entramos en guerra al final lo que pedimos era adicionar Moldavia abrir el mercado austriaco liberar a Hungría que eso va a ser ese si que le va a doler a Austria y eso es lo que yo quiero y reparaciones de guerra vamos a ver como nos va mis aliados si no me ayudan mucho ya esto es raro teniendo buena defensa más unidades camuflaje no es capaz de ganar será porque tiene mejor infantería yo creo bueno de todas formas vamos a el juego está pegadísimo vamos a asaltar con boyas de estos señores a ver si algo podemos hacerle daño uuuh interesante y está en una guerra austria con prusa también y de alguna manera igual encuentra la forma de no no les voy a mentir me están ganando no les voy a mentir me están ganando y me están ganando bastante no sé por qué demonio no termina la guerra esta con este señor si está en menos 37 bueno espero que Austria se pide la cachada ah no terminó la guerra terminó la guerra bueno ahora sí que sí estoy jodido ok anexionamos moldavia y estos señores no quieren paz blanca está saltando alguna jugada pero Francia no esto está difícil chiquillos me está pidiendo transferir Serbia yo no quiero yo solamente quiero paz blanca amigo vamos ok quiere transferir Serbia ok ok estoy dispuesta ay 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 Austria maldito y más encima ahora me tiene buena actitud cordial oh no si somos súper amigos maldito bastardo y ¿saben qué? me da lo mismo esta campaña se puede ir a la shit vamos a anexar vamos a matar a un ucraniano me da lo mismo ok Austria se pone de su lado aponte el lado que queráis maldito bastardo ok esta ya la guerra con Ucrania y la verdad las cosas que me gustaría sacar rápidamente Ucrania así que vamos a hacer una doble invasión naval señor Ember acá el señor Ferid ¿hay algún Ferid? no hay Ferid algún Shikvet acá hay un Shikvet ya llegamos la triple a ver el señor Ferid o Selim Selim perfecto y este único siete lo vamos a dejar acá defendiendo porque se viene señoras y señores pero por favor miren el idiotez no Victoria 3 hace rato que no estaba sufriendo por guerra pero bueno por favor fíjense hay uno dos tres cuatro cinco seis siete creo que hasta ocho sí ocho porque estaba acá en Ucrania ocho frentes ocho frentes un desastre hay unas que están entrampadas por ejemplo este está avanzando este está avanzando y bueno Austria va a seguir subiendo igual ya estoy por subyugar a Ucrania y le gustaría a este señor que no irá nada así que si es que sacamos Ucrania creo que podemos tener paz blanca así que esperemos que sea así pero oye en realidad que desastre este sistema bueno mal que lo van a arreglar ok subyugamos a Ucrania paz blanca estoy completamente de acuerdo señor señor Austria infamia notoria 68 infamia pero bueno Ucrania por lo menos es parte nuestra que es lo que me interesaba muchas muchas gracias y bueno estamos ganando plata no sé si es porque pacto es diplomático todavía tenemos reparaciones de guerra y Ucrania que me da dominio más 25 ok perfecto perfecto pues bueno ganamos Ucrania que es lo que yo quería de todas formas ya llegar a ser primera potencia está difícil podemos pasar un poquito a Prusia pero Austria yo creo que es el último jefazo que tenemos que atacar Austria no va a ser fácil de sacar la verdad se los digo si pudiésemos sacar a Hungría probablemente Gran Bretaña también está muy difícil porque tiene muchos aliados y una aduanera y si fuese a atacarlo directamente probablemente sería un suicidio así que bueno vamos a esperar a que nos baje la infamia no vamos a hacer nada de nada de nada y seguir mejorando nuestro ejército seguir mejorando nuestras cosas lamentablemente y la verdad es que no sé que podría hacer acá me estoy quedando sin gente desempleada para mi país así que yo creo que ese va a ser el límite que vamos a tener como país es la población había sacado sistema sanitario no al máximo pero casi al máximo así que deberíamos dejar de tener problemas tanto de que la gente se muera así que hay que esperar que la gente nazca más rápido básicamente así que así que eso pues señores yo creo que voy a dejar el video hasta acá si les gustó pueden dejar su like suscribirse aplicar la campanita para recibir todas las notificaciones y un comentario estaría también muy pero muy agradecido también tenemos discord del canal puede hacer clic en el link que está en la descripción de este video para unirse y conversamos hartas cosas interesantes de el día a día de lo que vendría siendo el victoria 3 y otros juegos también así que eso pues chiquillos el tío sculti como siempre se despide y Gracias por ver el video.